La mayoría, según lo que sabemos hasta ahorita, ha decidido no plantear la celebración de sesiones extraordinarias de las cámaras durante las siguientes dos semanas. Me parece que es adecuada esa posición en términos de salud. No hay condiciones para que las cámaras sesionen justamente en la primera semana, en donde vamos a alcanzar la fase, el pico de contagios de COVID-19. No hay condiciones sanitarias. Por supuesto, en la Cámara de Diputados estábamos ya preparando una serie de protocolos para tratar de salvaguardar las medidas sanitarias en caso de que la Comisión Permanente aprobara un periodo extraordinario para la siguiente semana. Sin embargo, muchos diputados, muchas, muchas diputadas y diputadas de todos los grupos parlamentarios consideran que no es prudente, que no era prudente. Así lo habían expresado al interior de sus grupos parlamentarios. Y en ese sentido me parece que es una decisión adecuada porque no hay condiciones sanitarias para poder llevar a cabo la sesión y tampoco hay condiciones políticas para ir a sesiones extraordinarias de las cámaras en medio del pico de contagios para aprobar o para discutir una iniciativa que claramente minaría de aprobarse en sus términos las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria. Entonces, insisto, no hay condiciones ni sanitarias ni políticas para en estos momentos ir a discutir en las cámaras una iniciativa así. Y entonces en ese sentido me parece que es adecuado, me parece que es oportuno y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo se desarrollan los siguientes días el tema. Sí, o sea que es algo de lo que hemos estado diciendo mucho los legisladores, los especialistas, los académicos. El presidente actualmente tiene los mecanismos para hacer una reasignación de acuerdo a los propios mecanismos establecidos en la ley de presupuesto. Y en caso de que necesite una reasignación mayor, pues que mande su iniciativa, como lo dijo él mismo hoy en la mañana, que mande su iniciativa o su solicitud de autorización de reasignación al presupuesto a la Cámara de Diputados. Pues yo más bien creo que está unificado, ¿no? En torno a dos posiciones muy claras que es la defensa de la división de poderes, la defensa de la democracia. Y creo que en ese sentido hay un bloque muy claro, muy definido en ese sentido. Que además hay que decirlo, estamos, nos sentimos acompañados, no solamente acompañados, sino que hemos recibido una exigencia muy fuerte por parte de los ciudadanos en general de no permitir que se vulnere la división de poderes y los fundamentos de la democracia en nuestro país. Bueno, el día de hoy se tiene que instalar. O sea, la sesión del día de hoy es de instalación. Y estamos también viendo si se aprueba de una vez el llamado reglamentillo. No lo tenemos claro, justamente ahorita iban a revisar ese tema del orden del día. Pero lo que se tiene que hacer es sí o sí la instalación de la comisión permanente como se hace cada receso, ¿no? No, el reglamentillo es las reglas de funcionamiento de la comisión permanente. O sea, a diferencia de los periodos ordinarios que funcionamos bajo el reglamento de la Cámara de Diputados y el Senado bajo el reglamento del Senado, la comisión permanente tiene que aprobar cada vez que se instala sus reglas propias. Son reglas que se aprueban cada vez, cada receso, y que entonces en ese sentido pueden variar de un receso a otro. Ahora se está proponiendo que se incorpore como una posibilidad las sesiones telemáticas, precisamente por la contingencia. Y yo, si me adelanto un poco mi opinión personal, es que dado que la comisión permanente somos 37 personas y que se ha declarado como actividad esencial la que realiza el Poder Legislativo, dado que llevamos seis semanas, en el caso de la Cámara de Diputados, sin sesionar, y que las propias autoridades sanitarias establecen que sí es posible celebrar reuniones de no más de 50 personas, si se cubren con la sana distancia, con la distancia necesaria, con cubrebocas, el gel, todo esto. Mi opinión personal es que está bien que se incluyan las dos opciones en el reglamentillo, la presencial y la telemática, pero que privilegiemos las sesiones presenciales, porque no es lo mismo un debate, digamos, cuando estamos reunidos físicamente a un debate telemático. Y en estos momentos me parece que el Congreso mexicano tiene que estar activo, tiene que estar actuante, tenemos que estar discutiendo los temas que son importantes y urgentes para la población en medio de una crisis económica y en medio de una emergencia sanitaria. Entonces, en ese sentido, creo que está bien que se incluyan las dos opciones, pero que en la medida de lo posible privilegiemos las sesiones presenciales.